Este plot, o esta, ¿cuál es la otra palabra para plot? ¿Qué más plana? Plot, sí. Plan. Para derrocar a Venezuela, aquí tiene elementos muy valiosos. Y está dedicado a nuestra valiente de Divisay Lucena. Gracias. Es tan importante que gente como tú pueda abrirle los ojos al pueblo estadounidense, a la clase trabajadora estadounidense, a los sindicatos, a los abogados, que tú eres abogado también, a todos, para que entiendan qué ocurre en Venezuela, qué estamos haciendo en Venezuela, quién es Nicolás Maduro. Esto les pide un trabajador, un sindicalista, un hombre de las bases populares, sociales, trabajadores de Estados Unidos, por lo que es infinitamente valiosa su publicación. Muchas gracias, Dan. Thank you very much.